David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, indicó que la presentación del plan de trabajo de la cartera para el período 2023 contiene mejoras en temas de seguridad, prevención, tecnología, combate al narcotráfico y avances en la estrategia de transformación policial. El funcionario expresó que para el éxito de la gestión institucional solicitó el compromiso de todo el personal de la cartera con responsabilidad, lealtad y liderazgo. La hoja de ruta incluirá una matriz de seguimiento y evaluación en la que se especificarán las acciones estratégicas planteadas, los responsables de cumplirlas y la supervisión que deben realizar las autoridades para garantizar la realización. Asimismo, reconoció el esfuerzo del personal del despacho que dirige y los instó a continuar con el buen trabajo que se ha realizado en beneficio de la población. Diario de Centroamérica a las buenas noticias también se cuenta.